... Iván, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Gracias por teneros siempre aquí en casa. Bueno, hoy la gastronomía tiene una cita muy importante aquí en el Cigarral del Ángel, ¿no? Bueno, es verdad que tenemos la suerte de acoger el concurso de abrasadores que celebra todos los años... ...y bueno, estamos expectantes porque es verdad que tenemos la suerte de tener a concursantes de toda España... ...y bueno, pues son 10 concursantes, creo que sobre el papel los platos están maravillosamente planteados... ...o sea que nos espera una mañana de disfrutar de la gastronomía, disfrutar del producto... ...y del día tan maravilloso que nos ha salido. Como miembro del jurado que eres, Iván, ¿qué es lo que vais a valorar? Bueno, pues yo creo que se va a valorar todo, se va a valorar el producto, la presentación... ...también la manera de entender el plato, lo que han querido transmitir... ...además que compite también el equipo de sala, yo creo que tienen que coger una sinergia ahí... ...que sea interesante para valorar todo el conjunto en general y que consigan una buena puntuación... ...yo creo que el nivel es muy alto y vamos a disfrutar mucho de ello. Pues Iván, nos vamos a cocina a ver cómo van los nervios de los participantes. Hola, bienvenidos. Bueno, Cristina, te veo de lo más tranquila, yo creo que ya lo tienes hecho, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué has preparado? Nosotros venimos de Pastrana, Villa Ducal, y entonces lo que hemos querido recoger en este plato... ...es la parte de finales del 16 y el renacimiento que es su máximo esplendor. Son las tres culturas que convivieron a la vez en Pastrana, la judía, la morisca y la cristiana. Lo hemos así honrado con los productos que nos dejaron, su pastronomía, en unas costillas... ...lacadas con lavanda y cuscús. Para el maridaje seguimos con los moriscos y la granada, que hemos estado en temporada también de nuestro huerto... ...hemos hecho un extracto de granada con vermú blanco y un chispajito de ginebra... ...que luego lo vamos a degustar de esta manera para que puedan ir despertando todos los sentidos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues chicas, que salís ya, así que mucha suerte. ¡Fuerte! ¡Gracias! Bueno, Julio, primera edición de un concurso en el que habéis decidido aunar la cocina y la sala. ¿Por qué este tándem? Bueno, la verdad es que llevamos ocho años haciendo el concurso de cocina... ...pero este año, como algo especial, queríamos dar protagonismo a la sala... ...y que bueno, pues eso que nos gusta cuando vamos a un restaurante, ¿no? Cuando tenemos una experiencia bonita, es sentarnos en una mesa y que en sala... ...sepan comunicarnos muy bien esa idea que han tenido en cocina... ...y en este caso lo que queríamos es un poco incluso la creación de la propia receta... ...que fuera partícipe en la sala. El nivelazo del jurado es tremendo, tenemos ahí, como sabéis, a Iván Cerdeño con dos estrellas... ...a Fran y a Cristina, bueno, Iván y a Anika, y el tándem suyo, efectivamente como jurado... ...también está el chef de cocina y el jefe de sala... ...y en este caso, pues eso nos va a permitir que también la valoración sea justo lo que queríamos. Bueno, y una iniciativa que hacéis el grupo abrasador, un grupo que estáis creciendo muchísimo... ...¿cuál es el denominador común de todos vuestros restaurantes? Bueno, pues ahí lo que tenemos es que todos los clientes que empiezan comiendo alguna... ...o pidiendo alguna referencia de carnes de crianza propia... ...finalmente van uniéndose a nosotros, teniendo algo de formación... ...el know-how es el saber hacer de carnes a la brasa... ...estamos ya por toda España prácticamente como clientes... ...y a partir de aquí iremos, para un año o dos estimamos que abriremos... ...otros 20 establecimientos más asociados a la cadena... ...así que poco a poco vamos creciendo. Bueno chicos, ya está hecho... ...ahora no sé yo si me gustaría que me valorasen... ...cuatro estrellas Michelin que tenemos en el jurado... ...¿qué sensaciones tenéis? Es difícil, eh, poner un poquito... ...nuestro plato es relativamente sencillo... ...lo único que nos caracteriza es esa técnica de cocinado... ...que nunca se usa porque es un poquito más novedosa... ...utilizar un centro de solomillo, una parte muy tierna... ...es un cocinado en acetato sódico... ...que es una mezcla de sales que previene del propio vinagre... ...y el resultado a mí me parece espectacular y, como no, novedoso. Noelia, además tú has traído una parte de Albacete hasta aquí, hasta este concurso, ¿no? Por supuesto, una vez que me dijo Javi el plato que quería, como eso... ...tenemos que aprovecharnos de nuestras tierras... ...y darlas a conocer... ...que mejor que un vino de la mancha, de Albacete, de donde somos... ...vienes con el miedo... ...era una gandacha tintorera, que es una uva un poco fuerte... ...nos la hemos jugado y vemos que ha salido bien. Creo que ha salido bien, ¿no? Cristina sobre todo. Sí. Pues chicos, muchas gracias y nada, a por todas. A vosotros. Venga, a por ello. Gracias. 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 стан์ sind winding Bueno, Cristina, Frank, es una maravilla estar con vosotros este día y aquí tenemos... ...el plata ganador del concurso. ¿Qué es lo que habéis valorado? Cuéntame. Bueno, pues hemos valorado la innovación, la técnica, el atrevimiento, la chispa... y sobre todo, la cocina, ¿no? que cuando lo metes en boca notas que hay cocina detrás, porque ese caldo es para ponerle un monumento. Entonces, por eso ha sido un plato ganador por la parte de la cocina, por toda esa chispa que tiene el plato. Y de lo más original, así a simple vista. Exacto, y de lo más original, y aparte se ha atrevido a hacer un ramen frío, que hay pocos, ¿eh? Cristina, en tu caso, ¿qué tiene este plato para haber triunfado hoy? Bueno, un poco lo he comentado, Fran, hay mucho sabor, hay mucha técnica, pero además también se ha incorporado un poco el servicio este de sala, ¿no? La verdad es que había muchos niveles, tenemos que decirlo, que han habido maridajes muy atrevidos, muy acertados, que se han quedado atrás, pero porque había muchos niveles y al final uno u otro tiene que ganar, ¿no? Pero nos ha gustado mucho porque el comité son gente muy joven, que están apostando por algo fuera de, hay mucho sabor, y encima no lo han explicado muy bien, con lo cual, sí, hoy sí tenían que estar. Bueno, pues yo creo que ya una vez terminado, deberíamos probar el plato, ¿qué les parece? Claro, vamos a probarlo, vamos a poner ese caldo, que yo creo que es la magia de este plato, y lo vas a probar tú primero, ¿no? Hoy, venga.